Mañanica florida Ella es la niña guapa que yo buscaba Mañanica florida en el mes de mayo Despertada mi niña que duerme tanto Me sentía el alma como la cara Ella es la niña guapa que yo buscaba Cuando llega hasta el río su cuerpo baña Sirvele de reflejo el cristal del agua Arribica, arribica de un verde saúlce Se sentaba mi niña besando el aire Cuando llega hasta el río su cuerpo baña Sirvele de reflejo el cristal del agua Arribica, arribica de un verde saúlce Se sentaba mi niña besando el aire Mañanica florida en el mes de mayo Mañanica florida en el mes de mayo Despertada mi niña que duerme tanto La bendito de oro, cuerpo delgado Que sus manos son sedes, su pecho santo Que mis penas parecen o las del mar Porque cuando ya viene todo se va Carrico de oro, cuerpo delgado Que sus manos son sedes, su pecho santo Que mis penas parecen o las del mar Porque cuando ya viene todo se va Mañanica florida en el mes de mayo Mañanica florida en el mes de mayo Despertada mi niña que duerme tanto Aplausos Gracias. Gracias.